Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Managing the Future, o Gestionando el Futuro, una iniciativa conjunta de Legal Risk Lab y de Global Sabers Madrid. Legal Risk Lab es un think tank tecnológico y legal que tiene entre sus principales objetivos analizar e impulsar tanto la innovación disruptiva como el análisis de riesgos legales. Pero ¿quiénes somos? Realmente somos un equipo multidisciplinar que procedemos de distintos sectores con distintos backgrounds y distintas formaciones que tenemos una misma inquietud que es analizar el cambio de la tecnología en que se está produciendo y ese impacto en nuestra sociedad. Me gustaría resaltar que para todos los que en este momento es la primera vez que se conectan, ¿qué es Managing the Future? Managing the Future, como he dicho, es una iniciativa conjunta de Global Sabers Madrid y de Legal Risk Lab, pero el objetivo principal es lanzar propuestas, lanzar esas iniciativas en sectores concretos por profesionales para la sociedad post-COVID-19. Es importante mencionar que estas conclusiones serán elevadas en su caso al World Economic Forum. Hemos tenido distintas charlas, especialmente en octubre nos referimos al sector asegurador, en noviembre al sector financiero y toca en diciembre y acaso en navidad hablar de lo que sería uno de los sectores punteros que son en innovación en el mundo de startups. ¿Por qué vamos a hablar de innovación disruptiva en el mundo de startups? Porque las startups son y van a ser sinónimo de cambio. Hablar de startups significa hablar de tecnología, hablar de innovación. Ahora mismo todos, seguro que nuestros espectadores que nos están escuchando, están pensando en algún tipo de empresa que tenía tecnología puntera pero ya no lo tiene. Incluso algún tipo de empresa que ya no existe derivado de estos cambios. Tenemos el ejemplo de Kodak, que no supo adaptarse a las cámaras digitales. Tenemos el ejemplo de nuestros queridos móviles. Todos recordamos ese Nokia que parecía irrompible y como ha sido sustituido por los smartphones que todos tenemos aquí. Seguro que todos tenemos al lado de un smartphone que está recibiendo cientos de mensajes. Y esa tendencia, al fin y al cabo, es una tendencia de digitalización. Una tendencia a la cual las startups son el motor fundamental. La digitalización o la transformación digital no nos ha cogido de repente, pero sí que es cierto que la crisis sanitaria y social, económica, que estamos viviendo, que hemos vivido y estamos aún viviendo, pues la ha acelerado o multiplicado. Es por ello que han empezado a subir nuevos riesgos legales y nuevos retos al respecto. Estos riesgos legales y tecnológicos deben ser eliminados y, si no es posible, minorados. Pero, en todo caso, no debemos hablar de la innovación en un sentido negativo, sobre todo lo contrario. Si bien para algunas empresas hablar de innovación significaba un riesgo antiguamente, ahora es claro que si quiere uno avanzar a nivel empresarial necesita de la innovación. Es por ello que debemos mirar al futuro con optimismo e incluso con entusiasmo, incluso ahora en estos tiempos que tenemos. Y, sin más dilación, me gustaría presentar al panel que tenemos hoy, por el orden en el cual van a hablar y nos van a explicar cómo esa innovación disruptiva que están realizando, sus distintas propuestas de negocio, bueno, pues de alguna manera van a moldear esos retos y riesgos de la sociedad post-COVID-19. En primer lugar, tenemos con nosotros a Guillermo Rabón Zavía, que es CEO de Skeletor Biomechanics. Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Elvira? Encantado. Y después tenemos a Luis Bravo Toril, que es jefe de operaciones de Portify. Hola, Luis. Hola, gracias a todos. Después a Ernesto Rivera, que es socio fundador de EITAE. ¿Qué tal? Y, por último, a Miguel Ángel Díaz, que es CEO de DataSquare, dedicado al mundo de Big Data. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues lo primero es daros las gracias, en nombre de LegalSlab y Global Cyber Madrid, por estar aquí. Aunque sea estar aquí ahora es digitalmente, pero igualmente. Y quiero introducir a Guillermo Rabón Zavía. Como os he dicho, es CEO de Skeletor Biomechanics. Pues muchas gracias, Elvira. Yo, si te parece bien, empezaré agradeciendo la invitación que nos has hecho para participar en este evento. Agradecer a la gente que también nos esté viendo, nos esté escuchando. Y, bueno, el evento de hoy, tal como nos comentasteis, iba a hablar de retos y de riesgos de nuestro sector y de cómo estábamos influenciados por el tema del COVID. Yo, si os parece bien, vamos a empezar hablando, lo que se refiere a Skeletor, por el tema de los retos. A mí me gustaría que nos imaginásemos, ahora que estamos con el tema este del COVID y, bueno, pues que por desgracia nos tenemos que medir la temperatura continuamente y tenemos que hacer una serie de cosas para minimizar los riesgos de esta pandemia. Me gustaría que nos imaginásemos qué sucedería si cuando llegamos a un aeropuerto, en lugar de estar esperándonos, bueno, en algunos aeropuertos, cuando te esperan para medirte la temperatura con un aparato electrónico, estuviesen 15 o 20 personas y nos tomasen la temperatura con los labios. Como mínimo para mí, creo que sería sorprendente, ¿no? Ver que siglo XXI nos están tomando la temperatura con los labios. O ir al médico, nuestro médico de cabecera, plantearle que tenemos un problema, que nos encontramos mal, que estamos mal anímicamente, y que sin hacernos una analítica nos recetase algo. También nos sorprendería, ¿no? Es algo curioso, ¿no? En el siglo XXI relacionamos un poquito la tecnología con la capacidad diagnóstica de nuestros médicos. No tengo duda que el médico emitiría un diagnóstico que probablemente fuese bastante correcto, pero la tecnología lo que nos permite es mejorar estos diagnósticos. Esto que nos puede parecer una aberración o que nos puede parecer que es una exageración, con la biomecánica sucede. Cuando nosotros tenemos una lesión, nos lesionamos porque tenemos un accidente o porque tenemos una lesión haciendo deporte, y vamos al médico, no nos hacen pruebas para medir esta lesión. Normalmente nos hacen dos tipos de prueba. Una es una prueba estática, como puede ser una resonancia o como puede ser un TAC, que lo que nos miden es en estático. Nosotros el problema que tenemos es un problema que lo tenemos en movimiento. Yo me he lesionado haciendo movimiento y tengo una dificultad funcional que se produce cuando hago este movimiento, ¿no? No se produce cuando estoy parado la mayor parte de las veces, sino que se produce cuando hago el movimiento. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a que nos midan todos los temas de movilidad en estático. Esto se parece bastante a la aberración que había propuesto yo al principio, a la de tomar la temperatura con los labios. No tenemos herramientas que sean capaces de medir la movilidad en movimiento. ¿Esto cómo nos afecta? Ahora voy a dar una serie de cifras. Nosotros somos una empresa de datos, manejamos bastante datos y espero no ser pesado con el tema del dato, ¿no? Pero esto nos afecta de dos maneras y es evidente. Una manera es la directa. 52% de los médicos cambian el diagnóstico con una prueba biomecánica en la mano. Esto es una barbaridad. Nosotros tenemos un laboratorio de biomecánica y es realmente escalofriante saber la cantidad de veces que viene una persona porque tiene un problema en la rodilla y este problema es un problema de cadera e incluso es un problema de hombro. La medicina actual se focaliza en el dolor. No nos focalizamos en cuál es el origen de este dolor. Y luego hay una causa que es indirecta, que para mí es casi tan importante como la primera. Tenemos que pensar que en Europa se producen 450 millones de días de baja. Yo no sé si alguien ha tenido que pedir una baja, pero el procedimiento para solicitar la baja, cuanto mínimo es curioso. En España hay 21 millones de días de baja. Hay un informe del ICEA que relaciona 181.000 casos en el año 2016 de fraude directo. 500 millones de euros. Estamos hablando que solo el sector del fraude, que es la punta del iceberg de lo que sería el problema de no saber analizar la biomecánica, tiene una incidencia directa de 1.000 millones de euros. 75.000 si introducimos lo que dejamos de producir cuando una persona está de baja. Y esto estamos hablando solo de un lado. Estamos hablando solo del lado del asegurador o de la mutua, que es la persona que se queja de este fraude. Pero ¿qué pasa por las personas que han sido víctimas en un accidente de tráfico? También obtenemos quejas. Quejas como, por ejemplo, las que nos dice en la memoria de la Fiscalía General del Estado, que las indemnizaciones son bajas y suelen ser indemnizaciones pactadas. ¿Por qué? Porque los procesos de indemnización son largos. Y normalmente el afectado acaba aceptando una indemnización que suele ser más baja de lo que él debería haber aceptado. Es evidente que aquí se produce una necesidad. El mercado necesita una herramienta, que sea una herramienta fiable, que sea una herramienta objetiva, que sea una herramienta precisa y que tenga repetitibilidad. ¿Qué significa repetitibilidad? Que en las mismas condiciones podamos asegurar que se produce el mismo resultado. Y aquí es donde aparece Skeletor. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a medir el movimiento. ¿Qué aportamos en cuanto a temas de tecnología? Somos una empresa tecnológicamente transversal. Utilizamos biometría, utilizamos biomecánica, utilizamos machine learning, utilizamos el cloud, utilizamos big data. ¿Todo para qué? Para que una persona con un dispositivo móvil sea capaz de captar el movimiento. Pensad que estamos, el ser humano, el 90% de la información que percibe es visual. Nos estamos descargando 4 millones y medio de vídeos de YouTube cada 60 segundos. Pero no sabemos qué sucede en estos vídeos. Con la tecnología de Skeletor, lo que somos capaces es de determinar qué está sucediendo en este vídeo. Nosotros, lo que es una información plana, una información raster, lo que sucede en las imágenes, la concatenación de imágenes, que es lo que produce el vídeo, nosotros esto lo transformamos en información vectorial con la que podemos programar. Sabemos cuál es el movimiento de la cabeza de una persona, por ejemplo, para el tema del latigazo cervical, que es nuestra primera vertical. Podríamos saber cuando una persona en un supermercado, en lugar de estar cogiendo un producto y meterlo en una cesta, se lo está metiendo en el bolsillo, porque somos capaces de determinar lo que es un bolsillo y lo que es una cesta. Todo este proceso, que realmente plantea un montón de dudas, que estamos utilizando tecnología muy novedosa y muy disruptiva, pero que encima la estamos agrupando y la estamos utilizando de manera transversal, todo esto desemboca en una primera vertical, que es el cribado cervical. Nosotros aparecemos en el mercado el próximo mes de marzo con una herramienta para determinar el movimiento de una persona con una única cámara de móvil, si el movimiento de esta persona tiene lesión, si no tiene lesión, e incluso si este movimiento es voluntario o involuntario. Ahora, esta visión, que es la primera, no es la que nosotros tenemos de nuestra empresa. Nosotros creemos que la tecnología que estamos desarrollando es una tecnología que en un futuro cercano se va a poder aplicar a múltiples sectores, como la prevención de lesiones, como la prevención de robos, e incluso poder ampliarlo para el resto de movimientos articulares. En el evento, también nos preguntabais sobre dificultades en el sector. O sea, ¿qué dificultades creemos que nos podemos encontrar en el sector para la implantación de lo que sería nuestra tecnología? Nosotros vemos una de manera muy evidente. Estamos utilizando inteligencia artificial. Estamos utilizando herramientas que no nos dicen de manera categórica si una persona tiene lesión, sino que nos dicen qué probabilidad tiene esta persona de tener un cuadro que se asemeja a una lesión. Esta manera de pensar, que es una manera de probabilidades, es una manera de pensar distinta, la que nosotros veníamos utilizando hasta ahora. Hasta ahora estamos acostumbrados a los diagnósticos cerrados, donde se dice exactamente qué es lo que tenemos y parece que allí no haya ninguna duda, aunque la duda siempre existe, porque es muy difícil estar con una certeza del 100%. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el riesgo que nosotros vemos en el mercado? Que esta duda ahora se transmite en un porcentaje. Nosotros ahora vamos a ser capaces de poder decir si esta persona tiene lesión, si no tiene lesión, o incluso si esta persona está simulando o no está simulando un movimiento determinado con una probabilidad de que esto sea así. Y esto es un cambio de paradigma. Bueno, en sectores en el ámbito judicial ya se están utilizando aspectos de biometría que ya manejan esta filosofía que nosotros estamos planteando, que tenemos que tener unos porcentajes a partir de los cuales suponemos que esto es así, pero no vamos a poder manejar el 100% ni el 0%. Entonces este sería un poquito el riesgo que nosotros tenemos. Y en cuanto a la influencia del COVID, pues es evidente. Nosotros a fecha de hoy tenemos un laboratorio. Es un laboratorio que es un espacio que está ubicado normalmente en clínicas y hospitales al que la persona tiene que desplazarse para poder hacerse la prueba. ¿Qué es lo que conseguimos con Skeletor? Pues la portabilidad. Es una palabra clave. Lo ha sido durante la pandemia. La gente ha tenido mucho miedo de ir a los hospitales. Los hospitales han pasado de ser centros de salud a dejar de ser centros de salud. Son centros de enfermedad, no son centros de salud. Los centros deportivos son más centro de salud de lo que podría ser un hospital o una clínica. Y mucha gente tiende a hacerse pruebas en su propia casa o con dispositivos móviles. Y nosotros pues bueno, pues es un aspecto que queremos abarcar. Pues Elvira, por mi parte. Gracias Guillermo. Gracias Guillermo. Bueno, tengo aquí algunas dudas, tanto por mi parte como por la parte de los espectadores. Tenemos aquí a una abogada laboralista que nos pregunta, preocupada dentro de su sector, que en qué medida el sistema Skeletor puede ayudar a los abogados laboralistas en los temas de bajas o de fraudes laborales. Y en qué medida se puede utilizar como prueba el proceso laboral. Pues mira, para lo primero, para lo que nos relaciona, es exactamente para esto. O sea, para lo que primero, o sea, la necesidad que nosotros vamos a cubrir de manera más inmediata es el tema de las bajas o el tema de los lesionados. Nosotros derivamos de un laboratorio que se llama U-Proof, digo que derivamos porque U-Proof es un laboratorio que en cuanto a medición del movimiento es un gol estándar, es un laboratorio que no hay dudas, que ya se ha utilizado en procedimientos judiciales como parte de la prueba pericial de un valorador del daño corporal. U-Proof ya se ha utilizado. Y Skeletor viene a ser la versión portátil, la versión en móvil de U-Proof. Aún no tenemos datos, pero sí esperamos estar en porcentajes superiores al 90% de similitud entre los resultados que vamos a obtener con Skeletor y los que ya estamos obteniendo con U-Proof en nuestro laboratorio. Bien, yo creo que esto que plantean se puede relacionar con, al fin y al cabo, con la gestión de riesgos de la nueva tecnología. ¿Qué medidas estáis adoptando para prevenir un poco el riesgo de que, si es cierto, de que U-Proof funciona bien y ya se considera como prueba a efectos laborales, pero como la nueva tecnología basada en esa portabilidad, bueno, para que, llegado el punto de que cuando llegue al proceso, pues no tengáis ese problema de entendimiento o ese choque entre la tecnología y el sistema legal? Sí. Mira, nosotros trabajamos con la Universidad Autónoma de Madrid, con un departamento que se llama el Vidalap. Vidalap es, vaya, sin miedo a equivocarme, puede ser de los, es de los departamentos en biometría más avanzados que hay a nivel mundial, no solo europeo, sino a nivel mundial. Nosotros lo que estamos trabajando con ellos es la explicabilidad del modelo. La explicabilidad del modelo es algo que es clave, es poder llegar al ámbito judicial, habiendo explicado de manera muy detallada, de manera muy concreta, cuáles son los pasos que hemos dado y cuál es la tecnología que está detrás de estos pasos. Fundamental, al fin y al cabo, para que en un proceso pueda valorarse como prueba. Y por último, una última pregunta que me gustaría, has hablado de los sectores, de los distintos sectores y habéis pensado en otra aplicación, que me parece realmente fascinante, tanto desde el punto de vista del proceso laboral, como para las aseguradoras, para evitar la gestión, y también un poco, no solo la gestión del fraude, sino también la gestión de la sostenibilidad y de realizar un mundo más humano. Si puedes reducir el riesgo de equivocarte y de señalar el fraude cuando es, y la persona cuando tiene una lesión cuando es, al fin y al cabo eso también tiene un impacto positivo desde el punto de vista humano. Pero, alejándonos un poco de esta visión, en el mundo, por ejemplo, de los videojuegos, del aprendizaje, incluso del control de los trabajadores, también podría tener aplicación. Porque al fin y al cabo lo que hacéis es identificar parámetros, ¿no? Por lo que, no tengo esos conocimientos técnicos, pero por lo que puedo entender. Sí, el sector del videojuego es un sector que nosotros, en un principio, no nos hemos planteado. Es un sector que tiene mucho dinero, donde hay mucha inversión y tiene muy buena tecnología. Nosotros, lo que sí hay una parte de la empresa, que sí es probable que lo orientemos a la prevención de riesgos laborales. Sobre todo ahora con el tema del teletrabajo, por ejemplo, sería básico poder tener una herramienta que nos pudiese medir. Piensa que el análisis que nosotros hacemos sobre el movimiento de la persona, porque al final lo que analizamos es el movimiento de las personas, este análisis es un análisis en tiempo real. Nosotros seríamos capaces, en un futuro no cercano, pero seríamos capaces, de introducir una cámara en un espejo que pudiese analizar todos los días cuando te peinas, cuál es el movimiento que está haciendo tu hombro y cuál es el movimiento que hacen tus escápulas y cuál es el movimiento que hace todo tu organismo cuando te estás peinando. Y con esto seríamos capaces de predecir determinadas lesiones, incluso el origen de la lesión. Nosotros estamos muy enfocados al tema de la prevención. Prevención y predicción, que son dos palabras que creemos que van muy relacionadas con el tema de la inteligencia artificial. Gracias, Guillermo. De momento no tenemos más preguntas, seguro que surgen. Pero vamos a dar paso al siguiente ponente, que es Luis Bravo, que es jefe de operaciones de Portify. Hola, ¿qué tal, Elvira? Pues en primer lugar, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Y nada, yo voy a hablar un poco del sector nuestro, el sector de la logística, en concreto la última milla, que está ahora mismo en boca de todos. Y desde el principio hemos visto reflejados de primera mano todos esos cambios que se iban produciendo para atajar la crisis del COVID. Y al principio yo me acuerdo cuando teníamos pensado sacar nuestro proyecto, que era en marzo, justo nosotros teníamos programado para el día 12, el día 15, si no recuerdo mal, nos encerraron a todos y era un auténtico caos. O sea, la gente estaba utilizando el servicio para enviarse cosas de una casa a otra, que si las sillas, que si bicicletas estáticas, las empresas también se estaban volviendo locas, nos estaban contactando incluso empresas grandes que nosotros no teníamos publicidad, ni siquiera habíamos hecho la campaña de publicidad. Y empezamos a recibir pedidos y llamadas de empresas, las cuales no sé todavía cómo nos contactaron, pero estaban pues agonizando, que no sabían qué hacer porque hay sectores, por ejemplo, que están muy poco digitalizados, como es el tema de la hostelería, y tenían que servir a sus clientes, o estaban buscando formas nuevas de servir a los clientes. Y en este sentido hemos sido afortunados, la verdad, de tener un proyecto en el sector de última milla, de reparto, por así decirlo, ya ha sido impulsado por esta crisis. Y desde Portify hemos actuado como catalizador al tener un doble factor, tanto el uso como el uso de una tecnología puntera propia, súper fácil de usar para cualquier persona, sin conocimientos técnicos, y el sector de última milla, que ahora mismo, pues como decía antes, está en boca de todos. Y para entender un poco los riesgos y retos de nuestro sector, tengo que explicar un poco quiénes somos y qué venimos a resolver. Portify es una plataforma para particulares y empresas que te permite enviar cualquier cosa en menos de una hora y es realizado por un transportista profesional. Para particulares se hace desde una aplicación móvil, que está disponible ahora mismo en iOS y en Android, y desde entregas súper simples, como puede ser paquetería, hasta una mudanza completa. Y para empresas se hace desde una web app. Es cierto que hemos tenido que acelerar bastante el proceso de empresas, porque no lo teníamos planteado para este año, pero con esta crisis nos hemos visto que teníamos que acelerar todo este proceso, porque las empresas estaban buscando una solución que no existía en el mercado, que era la que nosotros pretendíamos ofrecer desde un principio, pero hemos tenido que acelerar todo este proceso para dar servicio a las empresas que lo estaban pidiendo. Y como os comentaba, para las empresas se hace desde una web app, con el plus además de que puedes hacer un control total de los repartos, con un seguimiento a tiempo real, que es el valor tecnológico que nosotros aportamos, una trazabilidad en tiempo real de la mercancía, y ofrecemos de forma exclusiva el vehículo para los productos de la empresa. Además, también se pueden enviar notificaciones a los clientes con la hora exacta de llegada, y en principio la empresa tiene un control total de sus repartos, como antes no había tenido. Normalmente conocemos en la logística tradicional lo que es que llega el paquete y pone en tránsito en el centro de reparto, pero esto es otra cosa. Nosotros hacemos última milla y además aplicando tecnología, con una trazabilidad total. Y estamos trabajando en dar más opciones tanto a empresas como a clientes. Y al final la transformación digital consiste en eso, en dar opciones al negocio, tanto al tradicional como ya digitalizado. Os pongo unos cuantos ejemplos que nos han ido surgiendo. Al principio, por ejemplo, en Portify solo hacíamos entregas a pie de calle, y ahora literal desde la propia aplicación puedes hacer la mudanza en dos clics, sin tener que salir desde tu casa, sin tener complicaciones de buscar a alguien que te haga la mudanza, sin que vengan a tu casa a darte un presupuesto absurdo. Nosotros a través de la aplicación facilitamos todo eso en tres clics. Y por otro lado, pues consideramos que la transparencia es fundamental en la sociedad de hoy en día, y el cliente tiene que tener claro antes de contratar el servicio, pues el precio y otros detalles importantes. En nuestro caso, como es un servicio de transporte, pues por ejemplo la hora de llegada del transportista. Nosotros decimos al cliente exactamente dónde está su transportista y a qué hora va a llegar. Y eso pues reduce muchos riesgos, por ejemplo, de que no se entregue el paquete a tiempo, de que no estés en casa y otro tipo de problemas que surten en el sector. Y como os comentaba, pues estamos trabajando de empresas, con todo tipo de empresas, desde negocios tradicionales, como pueden ser restaurantes y pastelerías, que ni siquiera habían servido a domicilio nunca, y que se han tenido que reinventar pues apoyándose en startups como nosotros, en empresas como nosotros. Y por ejemplo, en el caso de las pastelerías, pues normalmente no han servido nunca a domicilio, no tenían reparto propio, las soluciones que hay en el mercado no se adaptan a sus necesidades, porque es un producto muy frágil y no le puedes dar golpes, no se puede enviar a un sorter y repartirlo. Y nuestro producto pues encaja bastante bien, la verdad. Y luego desde empresas también súper digitalizadas, como pueden ser empresas de reparación de móviles, en las que hemos cambiado, pues estamos cambiando bastante el sector. Somos capaces, en esta crisis además lo hemos estado haciendo, de recoger el móvil por la mañana y tener reparado el teléfono en tu casa al mediodía, en un par de horas. Y eso del antes era impensable, y tanto para la empresa, que ni siquiera estaba en su plan de negocio, como otro tipo de empresas. Y la verdad, eso ha cambiado bastante el sector y además aportamos esa seguridad que no la ofrecen otro tipo de empresas, que es la trazabilidad en tiempo real. En este cliente, por ejemplo, de reparación de móviles, pues móvil es una cosa que todo el mundo tenemos, como decía antes Elvira, en las manos. Están todos nuestros datos personales y no te hace ninguna gracia dárselo a un transportista. O que salir de tu casa y no saber cuándo va a volver. Entonces, con Portify resolvemos eso. Porque el cliente tiene en todo momento una trazabilidad donde está su teléfono, en tiempo real sabe por dónde va el transportista y aportamos seguridad en este sector. Y bueno, uno de los riesgos importantes que es con el que nos estamos topando es al final el factor humano. Nosotros tenemos una tecnología súper potente, pero al final el factor humano siempre está ahí y hemos tenido que intervenir más de lo necesario. Y en cuanto al tema de los transportistas, porque el sector transporte es un sector muy poco digitalizado y estamos introduciendo mejoras y acelerando este desarrollo tecnológico. Y por mi parte, pues eso es todo. Luego os dejaré un código para que probéis nuestro servicio a todos y ya está. Si tenéis cualquier pregunta, pues estoy aquí. Ahora mismo estaba en entrar alguna pregunta, aunque yo creo que la primera y fundamental es cuál es vuestra diferencia con otras empresas que ya están haciendo esa última milla, ese transporte y también que está digitalizado, como sería Globo, como sería Delivero, que además han sido tan criticadas, o Uber Eats. Vale, pues puedo entender efectivamente Elvira la comparativa en el sentido de que ellos atajan también el sector de última milla, pero hay algunas diferencias bastante notables. Por ejemplo, en el caso de Globo, ellos se meten en el ticket del negocio, se meten en un porcentaje del negocio y nosotros simplemente ponemos a disposición lo que es nuestra tecnología para que el propio negocio pueda gestionar sus repartos y nos encargamos de ejecutar esos servicios inmediatos del cliente. Otra cosa importante, pues es que no tenemos limitaciones por área, como es el caso de Globo o otros servicios de última milla, que son motos o son riders que no pueden salir de un área. Por ejemplo, no pueden hacer un pedido de tres cantos al jefe. Nosotros sí. Trabajamos con transportistas profesionales en el sector, con años de experiencia. El mundo de la logística está muy regulado en ese sector. Y tenemos vehículos de una furgoneta pequeña hasta otra súper grande de 20 metros cúbicos donde pueden entrar, como decía antes, una mudanza o tres o cuatro palets de una empresa. Y prestamos ese servicio en toda la ciudad y afueras. Hay muchas empresas que a lo mejor están a las afueras y que ni siquiera llegan a estos servicios de delivery, por así decirlo. Gracias, Luis. Acaba de entrar otra pregunta que sería una cosa un poco personal de una persona que le preocupa que lo que necesitaría serían temas de documentación. Porque parece ser que todavía utiliza el soporte de papel para realizar una auditoría de documentación y que es necesario una garantía de que esa documentación que se traslada, nadie la mire y ella integra. Y entonces, pues, si Portify realiza ese servicio o si por el contrario realiza... Es una logística más tradicional. No, no, no. En ese sentido, nosotros trabajamos con todo tipo de sectores. Estamos trabajando con documentación, con empresas que gestionan documentación y además damos ese factor diferencial que no lo dan otras empresas que es la tecnología. Todos los transportistas que hay en Portify están verificados. Todos en un inicio se les hace una formación. Y además se les piden todo tipo de documentos para verificar que ese es el transportista que está trabajando con nosotros. Y además, desde que se recoge en el punto de recogida hasta que se entrega en el punto de destino, el cliente tiene un mapa con la localización del transportista en tiempo real. Entonces, nosotros tenemos un control de calidad de todos los transportistas. pues se van puntuando, se van sacando sus métricas para realmente trabajar con gente profesional. No hay ningún tipo de riesgo con el tema de lo que viene siendo la mercancía. Porque ya te digo, reduces mucho, en nuestro caso, en el sector de última milla, reduces mucho el porcentaje de fracaso en la entrega, por así decirlo, porque va directamente desde tu oficina, en este caso, por ejemplo, de la documentación, pues al cliente final. Bien, Luis, otra pregunta, por último, que es, hemos hablado del globo, pero realmente, respecto a vuestro cliente, que serían los consumidores, pero también es cierto que tenéis otro competidor, porque como servís a empresas, serían, muchos de los envíos que se están realizando entre las empresas, lo que hacen es introducir un dispositivo de tracking para controlar los envíos, ¿qué ventajas tendríais frente a aquellas empresas que utilizan solo sistemas de tracking para saber dónde está el transportista, dónde está el envío? Pues lo bueno es que nuestra tecnología es capaz de implantarse en un móvil, en un ordenador, no tenemos, por así decirlo, hardware, todo está programado en nuestros servidores y el sistema de tracking se hace desde el propio móvil, el transportista, entonces no tenemos, nosotros somos una empresa tecnológica, ¿vale? Y la tecnología es el valor que nosotros aportamos frente a otras empresas tradicionales, la gestión de plotas o de tracking que tienen dispositivos físicos, los nuestros con el propio móvil va todo geolocalizado y sin problemas. ¿La gestión de rutas también la hacéis? Sí, hacemos efectivamente, nosotros ponemos a disposición de las empresas pues nuestro gestor de rutas en la que la propia empresa se puede personalizar las rutas, hay por ejemplo empresas que tienen pues una persona de tráfico y desde la propia aplicación de Fortify Business pues se generan sus rutas y sacan los repartos. Puede ser a transportistas nuestros o transportistas suyos de su propia flota, por así decirlo. Gracias Luis, es un tema que yo creo que todos vamos a tener ganas de descargarnos ese app y ver realmente si hacer la mudanza es tan fácil como dices porque todos los que hemos sobrevivido a las mudanzas pues sabemos que no es ni fácil ni sencillo ni barato así que bueno, muchas gracias y voy a dar paso a Ernesto Rivera que es socio fundador de EITAE. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero millones de gracias por invitarme a participar en este evento tan interesante de startups disruptivas un poco siguiendo la línea que han seguido Guillermo y Luis voy a explicar primero en qué consiste nuestro proyecto luego voy a entrar en qué considero qué es lo que hace a EITAE una startup disruptiva y finalmente hablaremos un poco de los retos y riesgos que ha supuesto el COVID y que supone los avances tecnológicos para el sector legal Bueno, EITAE es una Legal Tech especializada en derecho sucesorio esto significa que los servicios que ofrecemos básicamente a nuestros clientes son por un lado la tramitación integral de una herencia y cuando digo integral es que dentro de EITAE incluimos todos los servicios necesarios y hacemos todas las tareas necesarias para llevar a cabo la adjudicación de una herencia y por otro lado realizamos también planificaciones de herencia esto significa que hacemos un arduo estudio fiscal en aras de ordenar un patrimonio y conseguir la máxima eficiencia que al final se traduce en pagar los mínimos impuestos llega al momento bueno cuando Víctor Javier y yo que somos los socios fundadores concebimos EITAE lo que tratábamos es de sacar al mercado un producto que facilitase un poco la vida a la gente y a un precio competitivo ¿por qué? porque derivado de una experiencia personal de uno de nosotros nos dimos cuenta que el mercado de las herencias o de los despachos que se dedican a herencias era un poco opaco y además los servicios eran caros entonces bueno desde un primer momento claro cuando tú quieres ofrecer un servicio barato lo primero que se te viene a la cabeza es el ahorro de costes y a nosotros que bueno somos abogados pero así jóvenes y despiertos se nos viene a la cabeza desde un primer momento la aplicación tecnológica para facilitar esto entonces ¿qué es lo que hicimos? levantamos una ronda de financiación porque si es verdad que la inversión tecnológica es fuerte supone una barrera de entrada todo hay que decirlo y desarrollamos un software que lo que nos ayuda bueno que lo que hemos hecho es automatizar todas aquellas tareas en las que no era necesaria la actuación de un abogado centrando la actuación del abogado en aquellas tareas en las que pues hombre se exigía se exigía su actuación ¿esto en qué se traduce? bueno esto se traduce en una mayor calidad del trabajo porque al final bueno la tecnología lo que sí que es cierto es que no se equivoca entonces ciertos trabajos de análisis de datos o de repaso pues de que esté toda la documentación necesaria de que estén todos los datos necesarios de cálculos siempre los va a hacer mejor una máquina y el trabajo de revisar la calidad y un poco el análisis más jurídico de de los temas los hace los hace el abogado entonces bueno ¿por qué considero yo que hace de Eritay una startup disruptiva? que al final es por lo que creo que has pedido bueno me has invitado a participar esta tarde en este evento bien bueno como como ya he dicho Eritay es disruptiva en precio ¿por qué? porque nosotros frente al sistema de minutación tradicional de los despachos que se dedicaban a derechos y sucesiones que minutaban conforme al caudal hereditario es decir a porcentaje o por horas dependiendo del despacho a nosotros se nos ocurrió que para acabar con esa opacidad de la que hablaba antes y ser lo más transparente posible ofrecer el servicio a tarifa plana esto significa que que el cliente desde el primer contacto que tiene con nosotros sabe que le va a costar el asesoramiento jurídico para la tramitación o planificación de de su herencia lo cual eso en el mercado legal no se daba de hecho vamos yo animo a quien quiera hacer una llamada a un despacho tradicional para pedir un presupuesto para que le tramiten la herencia y le empezarán a hacer preguntas lo cual es totalmente normal porque son preguntas que hay que contestar en algún momento pero bueno preguntas relativas al patrimonio del fallecido al número de herederos bueno preguntas que en definitiva no no te apetece contestar y menos en un momento doloroso como supone el fallecimiento de 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 una persona entonces bueno decidimos ofrecer el servicio en tarifa plana en aras de alcanzar esa transparencia luego como he dicho que no voy a repetir somos disruptivos porque aplicamos la tecnología a la automatización de los procedimientos legales de tal manera que el abogado únicamente interviene en las actuaciones que son en cuya o sea en las que es necesario que intervenga y luego otra cosa en la que creo que somos disruptivos es que esto o sea requiere que se analice un poco el concepto de disrupción porque muchas veces o sea disrupción yo lo entiendo como la rotura con lo que se venía haciendo con lo establecido y muchas veces bueno también porque es lo que está en boca de todos la disrupción viene un poco unida a un breakthrough o por llamarlo de alguna manera tecnológico cuando muchas veces no tiene por qué ser así a mí se me ocurren pues no sé alguna empresa por ejemplo Manolo Bakes o Manolitos o como se llame que es una empresa que al final vende croissants pero ha sido totalmente disruptiva es un producto francamente bueno todos lo conocemos y a todos nos gusta pero lo que han hecho es romper el mercado desde el punto de vista de la comercialización y no tiene que ir ligado necesariamente a un avance tecnológico o yo que sé por ejemplo Pompei Pompei es una empresa que en su momento fue totalmente disruptiva por la manera de comercializar las zapatillas no es que hicieran zapatillas voladoras o eran zapatillas que eran bueno muy chulas hay que reconocerlo pero lo que innovaron fue en la manera de comercializarlas y ha sido todo un éxito bueno pues nosotros en lo que creo que somos disruptivos es un poco en lo que venía comentando en el trato con el cliente y el COVID también nos ha forzado a cambiar un poco la manera de trabajar y nosotros por ejemplo somos capaces desde DITAI de tramitar una herencia sin mantener ni tan siquiera una sola reunión exceptuando la visita inexcusable o inevitable que hay que hacer al notario para firmar la escritura de adjudicación de herencia y bueno básicamente eso es lo que hacemos luego por entrar un poco no sé qué tal voy ¿qué tal voy a ir? estamos de tiempo estás un poco de tiempo alargado tenemos tres preguntas que te han hecho a lo mejor que hay en relación con las tres preguntas ¿vale? la primera pregunta sería que qué ventaja tenéis frente a un despacho tradicional que también lleva sucesiones o bien un asesor fiscal o incluso una gestoría que también lleva sucesiones porque sucesiones lo puede llevar desde una gestoría o un asesor fiscal o un despacho tradicional ¿cuál es nuestra ventaja aparte del precio y de esa tecnología que nos has dicho? ¿hay alguna ventaja más? bueno a ver aparte del precio que no es desdeñable yo creo porque al final lo que en Eritae ofrecemos o sea Eritae es la alternativa perfecta entre la gestoría que al final hace un trabajo un poco menos jurídico y más de tramitación de una herencia sin entrar a hacer un estudio fiscal que nosotros sí que hacemos de hecho hacemos también valoración de inmuebles porque somos peritos tasadores entonces ¿qué ventaja ofrecemos? lo primero que integramos todos los servicios con esto me refiero a que no va a haber que subcontratar gestoría que eso es lo que suele ocurrir cuando se contrata un despacho de abogados tradicional ni tampoco pruebas periciales porque las hacemos nosotros entonces bueno aparte del precio pues es que si ofrecemos un servicio de la misma calidad más barato yo creo que no es una ventaja a dejar fuera y luego también que la tecnología inevitablemente lo que redonda es en un en una reducción de plazos lo que a lo que nos ayuda a nosotros la tecnología es a reducir considerablemente la verdad los plazos en los que se tramita una herencia por ponerte un ejemplo que es una tontería pero al final nosotros por ejemplo hemos llegado a acuerdos con las entidades bancarias para que a la hora de solicitar los certificados de posiciones bancarias lo cual es necesario para hacer el inventario un cliente de un despacho tradicional lo que tiene que hacer es ir a la entidad bancaria solicitarlo ir otro día y que se lo den y luego hacérnoslo llegar a nosotros nosotros hemos conseguido mediante un acuerdo bueno que hemos cerrado con algunos bancos y con otros no que también daría que hablar la adaptación de algunas empresas y de otras a los avances tecnológicos bueno o sea que nos permitan a nosotros solicitarlo ahorrándole al cliente tres paseos en definitiva y esto lo mismo con los certificados de defunción con los certificados de seguro o sea nosotros hemos automatizado todos esos procesos no sé si gracias Ernesto tenemos dos preguntas resumidamente te las voy a contar y nos das una respuesta breve para poder llegar al último ponente y que la gente no se nos vaya que seguro que tiene otras cosas que hacer bien el primero es ya lo has contado un poco pero es si la automatización permite garantizar la calidad de trabajo del abogado ese debate de si es necesario el abogado personalista o hay veces que se puede sustituir por la tecnología y la segunda pregunta toma nota también solo trabajáis con supuestos de derecho español o también sobre el tema de supuestos de los residentes también estáis trabajando o vais a trabajar vale bueno respondiendo a la primera pregunta o sea por lo menos la tecnología que yo conozco no permite la sustitución del factor humano en la tramitación de una herencia simplemente ayuda y no perjudica para nada la calidad del trabajo porque como ya he dicho lo que hemos automatizado son todas aquellas tareas que al final pues son trámites o tareas de análisis pero no de o sea de análisis de datos y de comprobación pero no de análisis jurídico ni de valoración jurídica entonces la calidad del trabajo no se ve disminuida por la intervención de la tecnología y sí que confirmo que la intervención del abogado por lo menos a día de hoy con la tecnología que nosotros conocemos es necesaria respondiendo a a la segunda pregunta por ahora no hemos trabajado con herencias de extranjeros hemos trabajado herencias de españoles o sea sí herencias de fallecidos españoles que tienen herederos en el extranjero y que residen en el extranjero y no ha habido ningún problema porque vamos ya te digo con los medios de hoy en día se puede tramitar perfectamente sin ningún problema pero herencias de derecho extranjero no hemos hecho todavía gracias Ernesto seguro que podríamos seguir hablando de esto y queda mucho de hablar porque esos paseos de ida y venida los que los hemos sufrido bueno al banco y esas gestiones que no acaban nunca bueno vamos a hablar del cuarto proyecto que es DataSquare con Miguel Ángel Díaz hola Miguel hola que tal Elvira tal cuéntanos muchas gracias por muchas gracias por la invitación y bueno si te parece si ves el hilo de los compañeros solo voy a añadir un pequeño cambio que que sería mostrar unas transparencias no sé si parece bien o si perfecto saca un momento la pantalla no sé si se están viendo si bien pues nosotros voy a explicar un poco lo que hacemos y después vemos un poco que ha pasado aquí con el COVID bien en DataSquare lo que hacemos es recopilar datos ¿vale? nosotros recopilamos datos que se los vendemos a otras empresas o los usamos nosotros para crear herramientas propias y y estos datos lo que tenemos son tres procesos bien definidos ¿no? por una parte recopilamos datos de múltiples fuentes ¿no? a través de Scrapping y de tecnología propia que hemos hecho con inteligencia artificial así como de otras fuentes y de otras APIs esta información nosotros la tratamos sacamos los insights importantes que que necesitan las empresas y o o la vendemos en bruto o bien creamos productos con con dichos datos por ejemplo dos de las ventas de dos compañías muy importantes en Europa se han tenido en cuenta para hacer estas valoraciones nuestros datos hemos analizado páginas similares hemos visto información como los anuncios que se publican quien publica anuncios la calidad de de estas webs y como van creciendo y y estos datos se han añadido a la valoración de 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 estas empresas ¿no? ¿qué hacemos también? equipo que ya eh hacen esta captación de datos y que tienen productos en el mercado eh el coste que tiene eh mantener un equipo interno para hacer esta captación de datos es muy elevado eh aquí estamos hablando de que esto tiene que funcionar 24 7 y y bueno la casuística que se da y los cambios que hay eh en internet son grandes y tienen y y y hay mucho mantenimiento ¿no? eh hemos conseguido eh tener una tecnología muy potente que se adapta a los cambios y sacamos esta información eh aún aún con los cambios y entonces estas empresas pues se ahorran esos costes internos que son muy altos y nos meten a nosotros y ellos se dedican a a lo que hacen verdaderamente bien ¿no? hacer su parte de Big Data a sacar información eh de nuestros datos y y a sacar su herramienta o por otro lado eh la última de las partes eh pues nosotros somos los que creamos la plataforma entera ¿no? o sea nos encargamos de sacar los datos juntarlos con los datos de la empresa y y sacar soluciones aparte de de todo esto para un tercero voy a saltar en la transferencia nosotros eh eh hemos estamos trabajando en un producto que va a salir pronto que con todos los datos que sacamos y añadiendo otros datos de analítica web estamos construyendo una herramienta que ayude a cualquier eh eh empresa eh hemos puesto mucho foco en e-commerce pero vale cualquier cualquier web online a mejorar su performance en buscadores y su y su negocio ¿no? en en definitiva agregamos todas las métricas necesarias para para una web y sacamos de manera fácil unas métricas y unos gráficos para que cualquier persona independientemente del conocimiento que tenga SEO de marketing digital etcétera eh coja los insights y y pueda hacer acciones ¿no? o sea yo te digo exactamente cuál es el problema de tu web de una manera clara sin tener que tener ciertos conocimientos y y que tú puedas buscar soluciones a ese problema ¿no? o por ejemplo en marketing digital te puedo decir ciertos huecos que hay para que puedas hacer campaña que tengan más éxito ¿no? por ejemplo estamos trabajando con una empresa eh de calzado y esta empresa de calzado eh pues le podemos auditar y le podemos decir que la competencia eh eh ha perdido el stock de cierto producto de un zapato rosa entonces es un buen momento para que haga una campaña digital una eh con tu zapato rosa ¿no? y y y durante este tiempo pues puede aumentar las ventas eh ¿cómo nos ha afectado el COVID a nosotros? Bien eh nosotros veníamos de un mundo muy inmobiliario eh estábamos trabajando en múltiples países en el sector inmobiliario y con con el COVID pues el sector inmobiliario ha bajado mucho eh como nuestra tecnología eh al final lo que hacía era extraer datos de cualquier ámbito eh hemos pivotado sobre todo a a sectores como el e-commerce que está eh subiendo mucho y y y hemos adaptado eh los algoritmos para sacar estos insights eh eh propio de de cada uno de los verticales ¿no? y así ahora mismo pues aparte del inmobiliario que el e-commerce también estamos con con vuelos y hoteles que necesitan ahora más que nunca abarcar costes en muchas de de sus herramientas y y bueno en general cualquier vertical online eh nosotros podemos aportar mucho valor gracias 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 he perdido en algún momento tú bueno eh lo lo que me gustaría comentar eh dos dos cuestiones primero tenemos una pregunta que es eh sobre si hacéis proyectos de estudios de mercado para determinar la comercialización de determinados productos en un medio territorial determinado eh sí claro sí sí y de hecho en en cualquier país o sea ahora mismo estamos trabajando en nueve países eh ocho europeos uno eh no europeo eh y estamos empezando a a atacar otros otros continentes y sin problemas podemos coger datos de cualquier sitio ¿no? siempre eh podemos traer todos los datos que sean legalmente extraíbles ¿no? cierta información personal etcétera que no cumpla la ley europea pues no los traemos ¿no? En cuanto al proceso eh que sería de extracción de datos ¿cómo extraís los datos? ¿hacéis una técnica de crawling de web scrapping o cede los datos siempre de acuerdo con la normativa legal? Bueno hacemos mixing de todas ¿no? o sea nosotros ofrecemos desde cualquier extracción de datos mediante crawling de cualquier página eh la ventaja competitiva que tenemos es que en un sistema de inteligencia artificial aparte de que nos adaptamos a los cambios de las páginas y no se rompe en el proceso por así decirlo seguimos trayendo datos aunque las páginas cambien eh también generamos eh insights propios a partir de texto eh por ejemplo en el sector inmobiliario eh hay características como que una propiedad sea de nuda propiedad ¿no? hablando de de la gerencia o una característica así eh la extraemos de 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 texto y entonces sacamos unos datos eh de manera fácil eh para que el el usuario simplemente tenga ya todos los datos limpios y solo sea hacer su análisis una cuestión más que tenemos aquí que me acaban de entrar y estoy a dos a dos bandas que sería el eh te comentan que que por ejemplo si podéis hacer con esos datos tendencias tendencias que aplicáis a marketing para por ejemplo una provincia para una comunidad desde el punto de vista geográfico incluso desde el punto de vista pues lo que sería edad eh o género es decir cómo saber qué productos lanzamos y que no lanzamos en este momento correcto eh por ejemplo en nuestra herramienta que vamos a sacar de de marketing digital y SEO eh hay una una de las partes es la parte de tendencia analizamos tendencia de mercado para que puedas de una manera fácil llegarte un aviso y decir oye ahora se están disparando las cintas de correr ¿no? por 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 hablar un poco de la época COVID ¿no? y que garantice el stock o que hagas ciertas campañas para atraer todo ese tráfico creciente a tu web una de las cuestiones que se están planteando ahora en materia del del SEO bueno sería eh eh que realmente eh cómo eh posicionamos la una web eh pero sin utilizar demasiadas cookies porque las cookies son las que te dan los datos para que puedas utilizar el SEO y con agrupas esos datos y después ya te puedes eh puedes realizar las campañas entonces ¿cómo cómo ves esos tres frentes y esos cambios regulatorios que al fin y al cabo constituyen un riesgo en tu sector? pues mira en este ejemplo tenemos eh un caso que estamos trabajando en él de una gran empresa como tienen dudas legales de si pueden tener activado Google Analytics hasta ahora es la herramienta que más se usa ¿no? en el ámbito de análisis web eh ellos directamente han optado por no activarla hasta que aceptan eh las cookies entonces claro de repente ellos solo tienen una pequeña visibilidad de los usuarios que están viendo su web porque hay muchos usuarios que navegan y no llegan nunca a aceptar esa parte ¿no? entonces nosotros lo que hemos hecho con ellos ha sido por un lado con sus logs eh que generan su sistema analizar el tráfico vía sus datos y cruzamos los datos con con Google Analytics y el resto de fuentes entonces ellos tienen eh nosotros le aportamos esa esa visión que habían perdido ellos del tráfico real de usuarios que tienen eh así como le añadimos otras partes eh juntando con los datos con Google Analytics y eh haciendo esta mezcla de Google Analytics y de sus blogs por ejemplo una cosa interesante que hemos sacado es que le decimos cuando pasa Google por sus páginas que parte ha visto Google que parte no ha visto hemos identificado ciertos problemas de crowdleo de Google y por eso no salían ciertos contenidos y todo esto de una manera sencilla pues ellos lo están viendo ¿no? Otra cuestión que también es de de vuestro sector sería al fin y al cabo todos los comparadores todos los comparadores se basan se basan en técnicas de crawling eh un ejemplo clásico son los de los vuelos de los aviones aunque ahora mismo uno no vuela demasiado por la situación pero eh es es necesario ¿cómo lo ves? ¿es es así o o me equivoco? Pues sí nosotros eh en este sector también estamos trabajando con ello aunque bueno ha bajado un poco el volumen de trabajo eh están un poco parados durante el COVID pero nosotros le estamos ofreciendo eh optimizaciones de precios tanto de hoteles como de pacotelevuelos ¿no? A lo mejor ellos tienen ciertos clientes que le interesan que venga eh y optimizamos esa parte para que sepan ellos la competencia como la como la está trabajando ¿no? Y también eh optimizamos las campañas digitales eh a ciertas áreas ¿no? nosotros por ejemplo eh alguien que quiera que viaje eh gente de Madrid hacia hacia México y ellos tienen muy claro cómo es su tipo de cliente pues nosotros conseguimos limitar geográficamente y hacer ciertas variables para que sus campañas sean mucho más concretas y baratas gracias Miguel esto es un tema perdonad que os eh intente mantener tanto en el tiempo pero si no eh seguro que cada uno de de vosotros pues estaría más de una hora contando su proyecto y más cuando es un proyecto que uno es fundador muchas veces pues eso todavía te llena más de ilusión y de entusiasmo entonces yo creo que como estamos yéndonos de tiempo y y creo que podemos hacer una especie del minuto de oro de cada uno de vosotros y identificando algún riesgo que pensáis y la solución o la propuesta que le habéis dado en vuestro negocio esto es un minuto de oro para cada uno de vosotros pero si si utilizáis 30 o 40 segundos pues todavía mejor vale vamos mal de tiempo y y nada eh os voy a dar el turno de palabra igual que antes Guillermo disculpa Elvira que no tenía el el micrófono puesto si se oye bien ahora ¿verdad? si se oye perfectamente mira en nuestro caso el el todo surgió para salir del laboratorio nosotros estábamos en un laboratorio nos encontramos encerrados en un entorno que era un entorno controlado como puede ser el de un laboratorio que controlamos incluso la reflexión en las paredes para que las mediciones sean muy buenas y teníamos que salir de allí ¿cuál ha sido nuestro reto principal? encontrar una tecnología que nos permita estar en un entorno portátil ¿qué tecnología hemos optado? una tecnología que no existía en el mercado o como mínimo que no estaba orientada a esto que es la biometría nosotros utilizamos biometría para identificar pues objetos dentro de un vídeo y esto bueno pues esto ha sido un riesgo porque no estaba utilizado o sea era una tecnología que no se utilizaba para esto pero también ha sido una motivación y creemos que es lo que hace que sea tremendamente disruptivo lo que estamos presentando bien Luis tu minuto de oro pues para nosotros lo principal es la gestión humana por así decirlo la gestión en ese proceso de colaboración y alta en nuestra plataforma con los proveedores y toda esa gestión de la documentación para darle el alta es lo principal que estamos tratando de resolver ahora mismo para darle mayor agilidad al proceso porque nosotros tenemos automatizado al 100% en todo el proceso desde que un cliente hace el envío hasta que finaliza toda la facturación para unos para otros pero todo ese proceso de alta es el que requiere ahora mismo de nosotros más esfuerzo y sobre todo más personal Estupendo Luis vamos con Ernesto Bueno desde el punto de vista del sector legal yo creo que los retos bueno el de la digitalización yo creo que los despachos ya lo han superado el siguiente reto a superar es el de la automatización de procesos que puede ahorrar muchos costes sobre todo a nivel de capital humano sin perjudicar a la calidad del trabajo y como riesgo pues los despachos de abogados corren el riesgo de dejar de ser competitivos por tener que soportar costes que repercutan en la factura al cliente Bien Ernesto muchas gracias y por último Miguel Ángel Bueno pues yo yo creo que aquí el riesgo que muchas empresas piensan que en España el scrapping es ilegal ¿no? y creo que se están dejando de ir muchos datos muy importantes el scrapping bien hecho con los datos legales es muy interesante para cualquier empresa tener datos te ayuda a anticiparte o a saltar retos como el que nos ha presentado el coronavirus y al final ir de la mano de una empresa que te garantice cierta calidad del dato es súper importante Gracias Miguel gracias Ernesto Guillermo Luis perdonar haber sido tan estricta con el tiempo ya sabéis que la moderación es muy difícil además yo me quedo con muchas más preguntas espero que los espectadores no se hayan quedado con tantas preguntas y que nos las hayan pasado todas de todas maneras seguimos disponibles en nuestro correo electrónico y a través de nuestra web y nada con esto quiero despediros un placer haberos tenido aquí y mucha suerte en cada uno de vuestros proyectos en esa innovación en esa disrupción cada uno de su manera diferente cada uno en su sector y eso que estáis haciendo para abordar los riesgos legales de hacer retos ofrece al fin y al cabo una oportunidad para la digitalización no solo de las empresas o de los clientes sino de la sociedad en general así que quiero dar las gracias una vez más en nombre de Legal Is Lab y de Global Safety en Madrid y nada con esto os despido muchas gracias Elvira muchas gracias gracias Elvira adiós hasta ahora adiós Gracias.